Esta conferencia comenzará a grabarse. Muchas gracias al profesor Arben Mercoschi, que hoy está aquí con nosotros. El profesor Mercoschi, desde su tesis doctoral en 1991, ya focalizó su investigación en un ámbito muy específico, que eran los electrodos selectivos de iones. Entonces, a partir de 1992, él ha estado, tanto a nivel de formación como de estancias de investigación, en diversos países como Hungría, Italia, Estados Unidos, la Universidad Politécnica de Cataluña, la Universidad Autónoma, y en estos momentos él es profesor de investigación de ICREA, que es la institución catalana de investigación de estudios avanzados, que tiene como función esta fundación, pues, sencillamente captar a los mejores investigadores para después que estos investigadores desarrollen su labor, su labor en centros, en universidades o en centros de investigación que están en Cataluña. Como digo, esa trayectoria hace que el profesor Mercoschi, en estos momentos, haya publicado más de 300 artículos con lo que se dice en el mundo de la ciencia, un impacto alto. Ha dirigido más de 30 tesis doctorales y, además, ha sido una de las personas que, en 2010, puso en pie el primer grado universitario en el ámbito de la neurociencia y la nanotecnología en España, que concretamente se realizó en la Universidad Autónoma de Barcelona. Además, él es evaluador científico y miembro de diversos paneles de expertos, en fin, que participan y colaboran y asesoran a gobiernos y organizaciones internacionales y pertenece a diversos comités científicos y demás. Como digo, él, desde su tesis doctoral, ya se focalizó en un ámbito concreto, que es el de los electrodos selectivos de iones, y entonces eso ha hecho que él haya realizado una carrera de nivel científico, de nivel docente e incluso como persona que ha estado en la iniciativa de creación de creación de diversas empresas surgidas del mundo de la investigación, como, por ejemplo, Grafenica Lab o Paper, Paper Drop, que está dedicado a lo que es, una está dedicada al modelado de grafeno y otra dedicada al diagnóstico de nuestro tiempo. El ámbito de investigación del doctor Mercosí, sencillamente, tiene una trascendencia mucho más importante de la que nosotros podemos pensar. Hemos de ser conscientes de que la COVID ha puesto de manifiesto un aspecto que es la necesidad que, desde diversos ámbitos de investigación, sencillamente, se colabore para poder hacer frente a todo lo que significa el virus y demás. Y, en concreto, el ámbito de investigación del doctor Mercosí, sencillamente, se dedica a todo lo que es el ámbito de los biosensores, basados en lo que es las nanosciencias y, sobre todo, dirigido a una cuestión que es el diagnóstico. Es decir, desde que este físico Feynman dijo aquello de que allí abajo hay mucho espacio, es decir, se refería a la escala atómica, pues, sencillamente, el desarrollo de lo que es la nanociencia, las nanopartículas, pues, sencillamente, está teniendo un desarrollo extraordinario. Es decir, estos y, entonces, esa investigación en nanosciencia, en nanotecnología, por lo que está haciendo posible es generar nuevos materiales basados en las estructuras de carbón, con unas propiedades que son únicas y con unas aplicaciones tecnológicas que, realmente, cada vez van sorprendiendo mucho más, sobre todo por el avance tan rápido de lo que es la investigación. Por lo tanto, en estos momentos, lo que se llama la ingeniería de nanomateriales, lo que está haciendo es, sencillamente, integrar moléculas biológicas, por ejemplo, el ADN, los anticuerpos, las células y enzimas, con lo que son los bioreceptores, con los bioreceptores de tamaño micro y con las nanostructuras. Y todo esto aplicado a una cuestión, que es, fundamentalmente, el diagnóstico, lo que es la monitorización del medio ambiente, lo que es la seguridad. Y, entonces, claro, cuando nosotros pensamos en nuestros teléfonos móviles, cuando nosotros pensamos, pensamos, sencillamente, en lo que son pruebas diagnósticas rápidas, pues, sencillamente, estamos pensando en que todo esto surge a partir de esa combinación de biosensores. Y, por lo tanto, en estos momentos, ya hay toda una serie de nanomateriales que se están preparando para nuevos sistemas de administración de fármacos, nuevos dispositivos electrónicos, para, por ejemplo, llevar puestos, llevar nosotros encima, y todo esto con sensores que tengan propiedades cada vez más mejoradas, y, evidentemente, de dimensiones nanométricas. Entonces, claro, esto que, bueno, que a veces, pues, en fin, pues, nos puede parecer licencia ficción, pues, realmente, es algo que cada vez nos está cambiando más la vida, y que, evidentemente, eso todavía nos cambiará mucho más, mucho más la vida. Entonces, bueno, pues, el profesor Mercózio, pues, está siendo uno de los líderes, tanto en Cataluña, en España, como en Internacional, para, sencillamente, trabajar en el ámbito de la nanobioelectrónica, y proporcionarnos a todos, pues, sencillamente, unas muchas mejores calidades de vida. Por lo tanto, le agradecemos mucho que hoy esté aquí, y, sobre todo, que nos presente esta línea de investigación que está desarrollando, realmente tan novedosa, tan importante como es esos biosensores, pero ya aplicados en dispositivos que tienen un muy bajo coste, como es todo el tema de, por ejemplo, lo que es el papel y el plástico, y todo eso, también, dirigido a lo que es esa aplicación de los teléfonos móviles, porque ya sabemos que uno de los grandes aspectos que, en fin, que se está luchando, que se está luchando en estos momentos, es todo lo que es el control, el control de la movilidad, el control de las personas que tienen, que han contraído, por desgracia, el virus, y todo lo que es la red de contactos que tienen y demás. Por lo tanto, profesor Mercosio, muchas gracias por la investigación que está haciendo, y, sobre todo, muchas gracias por compartir unos minutos con todos nosotros, para conocer esta investigación tan interesante y tan importante que está desarrollando. Muchas gracias y gracias a todas las personas que están conectadas, y entonces ahora yo ya cierro el micro, mi cámara, y ya dejamos que el profesor Mercosio, pues ya, él, pues ya nos haga su presentación después. Podemos hacer las preguntas y demás, ya sea por el chat o ya sea entrando. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por la introducción, y muchas gracias, por supuesto, la invitación para estar hoy aquí y hablar sobre lo que estamos haciendo en relación con los biosensores aplicados al diagnóstico del COVID. Muchas gracias a todos los que estáis aquí. Es un placer hablar hoy sobre este tema que es muy interesante. Como introdujo también Luis, os voy a hablar sobre estos dispositivos. Como podéis ver aquí en la primera pantalla, son dispositivos simples, lo que estamos utilizando. En nuestro centro de Instituto de Cataluña de Nanociencia y Nanotecnología, hay varios grupos de investigación, y somos dos grupos que trabajamos en el campo de biosensores. Hay un grupo también de profesora Laura Lechuga, que supongo que la conocéis, que está también trabajando con el tema de nanobiosensores, fotónicos sobre todo, y que también lleva un proyecto importante del COVID, que supongo, la han dicho oído también, porque está trabajando bastante y es uno de los líderes, digamos, en el tema de aplicación de nanobiosensores para el tema de COVID. Yo voy a hablar de lo que estamos haciendo en mi grupo. Es un grupo que se dedica también a nanobiosensores, pero con tecnologías, que las llamamos de bajo coste, efectivas de interés para varias aplicaciones. Nosotros llevamos muchos años con el tema de nanobiosensores. Los nanobiosensores son biosensores que se utilizan en nanotecnología, nanomateriales, para varias aplicaciones. En el campo de diagnóstico, llevamos años trabajando también con diagnósticos de enfermedades varias, empezando de cáncer, también al Sheiner, pero también en las aplicaciones en el campo de medioambientes, seguridad y otras aplicaciones. Y el año pasado, con la aparición de esta situación tan compleja, tan extraordinaria, digamos, de urgencia, emergencia, como el caso de COVID, gracias a la ayuda de CSIC y también de otros proyectos europeos que estamos llevando a cabo, hemos dividido una parte de los esfuerzos hacia el desarrollo también de unos nanobiosensores para detección de diagnóstico del COVID. Y como podéis ver aquí en la pantalla, es un trabajo que se está realizando en mi grupo de investigación con la participación de varios investigadores, empezando por el doctor Julio Rosati, profesora de investigación que es invitada de Brasil, Cecilia de Carvalho, doctor Claudio Parolo, doctor Andrea Idili, doctor Ruslan Alvarez, y estudiantes de doctorado, o sea, Alfonso, Yiming, de China, Enrique Calucho, Celia Fuentes, Lisa, otro estudiante de China, y un estudiante de India, Rubén Curuvilla. Así que podéis imaginar que es un trabajo de un equipo multidisciplinar, multiinternacional, y uno de ellos soy yo también, que llevo 26 años en Cataluña. Y empezando por el tema, primero os quería hablar como en modo introducción, digamos, sobre el COVID, la situación, esta situación de la pandemia, que lo estamos viviendo desde hace más de un año, ya, desde que apareció, digamos, con la aparición en China, y luego en varios países de Europa, hemos estado todos testigos de la rapidez, de la propagación del COVID en varios países, todo eso lo hemos vivido, ya que, como las organizaciones, digamos, de salud como Organización Mundial de la Salud, ha avisado, y esos son los datos de hace dos días, de 14 de marzo, el número total de las personas infectados ha llegado a más de 100 millones, digamos, de casos confirmados, y con más de 2.600.000 casos fallecidos, y, bueno, también hay la parte positiva, que somos todos conscientes, digamos, conocemos que ha empezado también la vacunación, y hasta el 10 de marzo ya se han vacunado a nivel mundial más de 300 millones de personas, digamos, también eso significa que la sociedad en general, digamos, está luchando en todas las direcciones para, contra esta pandemia, digamos, para solucionar el problema que tenemos todos como sociedad, y en España, por ejemplo, el caso de las personas infectadas, el total, digamos, ya superó los 3 millones, con más de 70.000 personas fallecidas, digamos, que ha sido una experiencia muy grave, digamos, como en todos los países del mundo, en Cataluña también, con medio millón casi de infecciones, y más de 10.000 fallecidos, y en otras comunidades, digamos, de España, así que, hemos, estamos viviendo una situación muy grave, una situación que ha hecho que toda la sociedad, en todos los ámbitos, que se movilicen, que trabajen conjuntamente, en varias direcciones, digamos, y en este ámbito, digamos, los científicos, también estamos intentando aportar lo que sabemos hacer, digamos, y en este caso, en temas de investigación relacionados con el COVID, y en nuestro caso, con el tema del diagnóstico. Y para entrar un poco más en el tema, bueno, nosotros trabajamos en la tecnología, en cómo detectar este virus, que es muy importante, ya que para poder luchar con el virus, para poder hacer terapia, digamos, es muy importante primero que se detecte, eso es muy importante, porque sin la dirección, sin el diagnóstico, no se pueden hacer, digamos, todo lo que uno tiene que hacer. Y para entender el tema del diagnóstico, es muy complejo del COVID, yo no soy clínico, no soy médico, yo soy clínico, pero brevemente os voy a explicar, digamos, lo básico que es importante entender, antes de explicaros las tecnologías que estamos desarrollando, y por qué estamos desarrollando estas tecnologías. El virus SARS-CoV-2 que lo conocemos, representa una partícula que puede tener un tamaño muy pequeño, digamos, hasta 100 nanómetros o 200 nanómetros, es una partícula que tiene en su interior, digamos, un material genético, conocido como RNA, y en su superficie, y también en su interior, tiene también algunas proteínas, que tienen sus nombres, una proteína se llamaba lo de spike, y aquí en una otra proteína, la M, otra la M, entonces hay varias proteínas que están alrededor del virus, y dentro es el material genético. Para poder detectar el virus, habría varias maneras, entonces, esas maneras, esas tecnologías de detectar el virus, seguirían esos targets que os expliqué, digamos, el virus se puede detectar, o vía la detección de RNA, que está en el interior, eso significa que primero se tiene que abrir el virus, para poder sacar este material genético y detectar, o, sin abrir el virus, simplemente, si disponemos de técnicas que detectan las proteínas que están en su exterior, algunas de esas proteínas, algunas son más abundantes, como el spike, por ejemplo, o la RNA, pero algunas menos, entonces, podríamos detectar este virus, entonces, las maneras de cómo detectar el virus son varias. Aparte de eso, hay que entender que, aparte de detectar el virus, otra manera de diagnosticar es detectar los anticuerpos que se generan una vez el virus haya entrado en el cuerpo. Así que la situación del diagnóstico es complejo, y estamos como ciudadanos, y cuando nos queremos hacer una detección, nos aprendamos a veces con varias técnicas que nos piden, pero es importante entender qué es lo que hace cada técnica, porque si vemos un poco lo que ocurre desde que cuando una persona se infecta y con el paso de los días, estos varios parámetros que os expliqué van cambiando, por ejemplo, al inicio, digamos, en el día cero, cuando una persona se infecta, imaginemos que ese virus ha entrado en el cuerpo, digamos, y la única técnica que podría detectar podría ser solo la técnica que se llama PCR, es una técnica de amplificación muy sensible, muy conocida, pero también es muy cara. Pero con el paso de los días, es posible, digamos, que en vez de detectar el virus, detectar los anticuerpos que el cuerpo produce cuando está infectado. Entonces, como veis aquí, esa línea de color verde corresponde a una proteína que aparece cuando la persona está infectada en el día siguiente, por ejemplo. Y así, durante el tiempo, con el paso de los días, aparecen varios, digamos, targets, varios parámetros que se pueden seguir. y se puede imaginar, digamos, que depende del día que, después del día cero, cuando uno se infecta, se pueden detectar uno o más parámetros. Y es muy importante, digamos, entender, porque como podéis ver aquí, esos señales van cambiando. Tienen un máximo, luego bajan, la situación es compleja. Y por eso, todo eso debe estar muy bien conocido y es otro control, porque las tecnologías que se utilizan, luego no se explicarían, no se explicarían bien, no se entenderían bien. Así que es muy importante entender, digamos, esa situación. Cuando queremos hacer una detección, por ejemplo, supongamos la detección de los anticuerpos, que se presentan en el, después de ser infectado, suelen hacer los test que se llaman test serológicos, test que detectan, digamos, los anticuerpos, pero también pueden, podemos hacer los test de PCR, que son más sensibles. Estas tecnologías son totalmente diferentes, digamos, lo que habéis oído, digamos, como test de PCR, o test rápido, digamos, que se encuentran incluso en las, algunas farmacias, tienen ventajas, tienen desventajas, en el caso de los test rápidos, el tiempo es muy rápido, eso lo pueden hacer también a veces en los centros de atención primaria, en 15 minutos te dan la respuesta, aunque eso está subtencionado, pero si uno lo compra, tienen un precio que puede ser 25 euros, o a veces más, pero estos test tienen también a veces sus respuestas que pueden ser falsos, digamos, y también algunas interferencias. Y en cambio, el test de PCR es un test que se suele hacer en un laboratorio, es más caro, puede ser 120 euros, pero también necesita más tiempo, porque el proceso de hacer todo este proceso que se llama PCR, es una amplificación, digamos, a base de amplificación, digamos, del DNA, de hecho, este material genético está dentro del virus, tiene que sacar primero, luego convertir en DNA, y luego amplificar, pero tiene también sus problemas, porque a veces hay problemas en la esterilización, digamos, porque en niveles, según los niveles, digamos, de infección, es de poder dar algún problema. También hay que entender, que si queremos, en vez de hacer PCR, hacer, la detección del virus, no mediante el DNA que se encuentra, el DNA que se encuentra dentro del virus, pero a través de estas proteínas que están alrededor, eso se puede hacer, como decíamos, con estos test de antígenos, de proteínas, que también tienen sus ventajas, y sus desventajas, bueno, una de las ventajas es que son test rápidos, y normalmente no son costosos, digamos, pero tienen sus desventajas, porque a veces, digamos, las muestras que tienes que sacar, no es muy conveniente, digamos, y hay que hacer algunos procesos, digamos, cuando se saca la muestra, hay que añadir una solución, un tampón, digamos, y sobre todo, no es tan sensible como el test de PCR. Para resumir, digamos, estos varios test, son test que tienen sus ventajas, sus desventajas, y lo que es muy importante también es entender que los varios tipos de test tienen sentido hacerse en tiempos diferentes, y hay que entender que con el paso del tiempo, cada uno de esos parámetros que queremos detectar cambia. Entonces, hay que tener todas estas situaciones, este escenario, digamos, clínico, presente cuando se desarrolla un test y se aplica. Con toda esa situación, desde los principios del año pasado, cuando apareció la pandemia, hubo una necesidad para tener esos dispositivos. Y también oímos, oímos que en España u otros países también pasó que se compraban test, algunos no funcionaban, y todavía, digamos, hay problemas. En gran parte están funcionando bien, pero hay también problemas en cuanto a la sensibilidad y sobre todo en cuanto al desarrollo del test que sean multiparamétricos porque de esta manera es más conveniente ya que en la situación, digamos, escenario es complejo, sería interesante que los test sean también multiparamétricos que puedan detectar varias cosas a la vez porque solo de esta manera el diagnóstico sería más adecuado, más eficiente. Aquí se muestran una serie de empresas, nosotros, para desarrollar primero estudiamos lo que hay en el mercado, los desarrollos que se han hecho, los problemas que hay, incluso compramos algunos de este test para comparar y ver qué problemas tienen. Y aquí, yo no quiero entrar en detalles, pero hay un montón de empresas en todo el mundo que se dedican a desarrollar estos test que pueden ser de varios tipos o test de antígeno o test de anticuerpos, test moleculares, se llama, porque depende de lo que detectan, o sea, las proteínas, o sea, anticuerpos, o sea, directamente el virus entero, así que los test son varios. Entrando ahora en lo que nosotros estamos haciendo, primero hay que entender, digamos, el hecho que los dispositivos que nosotros desarrollamos son dispositivos de sensores, de hecho, son conocidos desde hace años y son una alternativa a lo que se utiliza en los laboratorios. Esos point of care los llamamos puntos de cuidado son muy importantes como tecnologías de diagnóstico como alternativa de los laboratorios. Para cualquier análisis y también para lo del virus, los análisis del laboratorio ya existen, pero el tema es cómo enfrentar un análisis fuera del laboratorio, cómo podemos hacer tener, digamos, un dispositivo que sea útil incluso y de manera fácil de utilizar incluso en casa como en el caso del virus sin desplazarse en un laboratorio especializado y por eso se utilizan los biosensores. ¿Pero qué son los biosensores? Los biosensores son dispositivos pequeños y hay puesto aquí una figura que de hecho la gente que a veces dependen de diabetes, lo conocen, está en todas las farmacias del mundo y es un ejemplo de un biosensor muy exitoso porque de hecho desde hace varias décadas está en las farmacias para detectar glucosa y eso es porque es una enfermedad muy conocida, muy extendida y hay un mercado, una demanda grande para estos tipos de biosensores. Después está aquí a modo de explicación ya que es muy parecido digamos como principio, como concepto. El biosensor de hecho esta parte pequeña aquí que de hecho es de un solo uso. Normalmente uno compra en promocio este dispositivo que es con un pequeño ordenador y estas láminas pequeñas que son de un solo uso es exactamente donde está la parte más importante digamos del biosensor que tiene dos partes, una parte dentro de estos dispositivos se llama receptor y tiene lo que le da la selectividad al sensor, puede ser una sonda de NERA, puede ser un anticuerpo, puede ser una enzima, depende de lo que uno quiere detectar. Una vez detectamos lo que nos interesa por ejemplo en el caso de glucosa hay una enzima que se llama glucosoxidasa o en caso de COVID un antígeno que queremos detectar a través de un anticuerpo o si queremos hacer un análisis genético puede ser también una sonda de NERA. Cuando el reconocimiento ocurre entre estas cosas que queremos detectar se genera una señal que por parte de lo que se llama transductor y esa señal que puede ser un cambio de corriente o un cambio de luz se capta por parte del instrumento que nos da una respuesta una lectura un valor digamos de lo que queremos detectar puede ser un gran valor de glucosa o puede ser por ejemplo la presencia o ausencia del COVID y otras aplicaciones. Pero para esos dispositivos que sean útiles como punto de cuidado point of care que se dice en inglés deben cumplir una serie de requisitos y aquí en inglés leamos Reassured viene de esos dispositivos deben ser capaces de detectar en tiempo real deberían fáciles de captar la muestra y deben ser dispositivos digamos fáciles de disponer con sensibilidad selectividad fáciles de utilizar y sobre todo rápidos y robustos a la hora de utilizar aparte de eso a veces es interesante que sean sin la necesidad de utilizar algún equipo podría ser simplemente una tira como por ejemplo el test de embarazo de hecho el test de embarazo que también es conocido desde hace muchos años es también un tipo de biosensor y simplemente con una tira de papel uno puede ver con las líneas de color si una persona está embarazada o no y también muy importante estos dispositivos para que sean útiles deben ser fáciles de transportar si yo quiero utilizar los dispositivos deben ser tan robustos que se pueden enviar en cualquier parte del mundo y los pueden utilizar de manera fácil sobre todo en sitios con pocos recursos situaciones extremas de clima pero también en todos los lados y esos dispositivos hoy en día se conocen en forma de kits o en forma de dispositivos con algún vector como el de glucosa y pueden ser otros tipos de biosensores y lo interesante es que hoy en día digamos los biosensores hay una demanda para tener biosensores en todos los lados desde no solo como dispositivos médicos pero también como vestibles pueden ser digamos en un reloj smart o pueden ser también integrados en teléfono móvil y también en todos los electrodomésticos incluso para monitorar contaminantes plantas etc hay un campo de aplicación muy amplio de biosensores de interés para varias aplicaciones lo interesante es que los biosensores que utilizamos y que se van a utilizar en el futuro se pueden conectar muy fácilmente con un teléfono móvil y aquí se ven algunas aplicaciones donde esos teléfonos porque todos tenemos un teléfono móvil entonces incluso una persona que padece de diabetes o también si queremos para el caso de COVID algún dispositivo simple lo podemos leer vía el móvil y aquí se muestra como por ejemplo un dispositivo de lateral flow está conectado con un teléfono móvil y también un caso muy interesante son unas gafas de Google que se utilizan también para detectar el lateral flow podría ser también para alguna enfermedad lo que sea aquí este este chico está leyendo un lateral flow parecido a un test de embarazo entonces sus gafas inteligentes captan la señal y luego transmiten eso al sitio que es necesario lo que nosotros estamos haciendo es gracias a la tecnología en nanomateriales estamos utilizando varios tipos de materiales los materiales son por ejemplo partículas con tamaños muy muy pequeños tamaños que van de 1 a 100 nanómetros y que se utilizan como bloques para mejorar estos dispositivos y hacer que un dispositivo por ejemplo que se utiliza para detectar en el caso de diabetes por ejemplo o un test de embarazo que es fácil de hacerlo porque lo que se detecta en esos casos es un material muy abundante pero el mismo dispositivo hacerlo para casos donde lo que queremos detectar está en cantidades muy pequeñas como en el caso del virus o en el caso de otras aplicaciones y por eso los nuevos materiales juegan un papel muy importante porque aportan mucha sensibilidad aparte de otras ventajas a los sensores y nosotros para todo eso fabricamos diseñamos y fabricamos en nuestro laboratorio varios tipos de sensores y estamos trabajando para aplicarlos en aplicarlos en varios tipos de diagnóstico incluso a los del COVID de hecho las aplicaciones de nanomateriales con el tema de COVID ya desde hace un año están muy excedidas hay varios grupos de investigación que están trabajando yo aquí lo voy a pasar rápido a eso pero resumo un poco el modo del estado del arte todas las tecnologías que se reportan tecnologías que detectan RNA las tecnologías que detectan unas proteínas por ejemplo el spike y también el uso de varios materiales por ejemplo incluso el grafeno que es un material a base de carbono y también hay algunas aplicaciones que utilizan y detectan con mucha sensibilidad incluso el virus y también el SARS-CoV-2 de internet para el diagnóstico de COVID pero lo que nosotros estamos muy interesados digamos es mejorar la sensibilidad mejorar la posibilidad digamos de hacer multidetección y sobre todo mejorar el tema del coste hacer biosensores que sean con un precio digamos accesible ya que eso es muy importante hoy en día para el tema del COVID es muy importante que haya sensores bastantes porque ya se está viendo que para hacer una vida normal necesitamos hacer varias veces el test porque una persona que no está infectada para que haga una vida normal puede ser necesario de vez en cuando repetir el test pero también después de haber sido infectado quiere ver digamos que tal va con los anticuerpos entonces hay situaciones varias que significan un uso de un gran número de sensores entonces eso se puede hacer solo si los sensores tienen un coste accesible por eso ahora a continuación brevemente os voy a presentar algunas de las tecnologías que estamos desarrollando primero de todo son esos test de papel a base de lateral flow luego algunos sensores que son más sensibles que llamamos con técnicas de impresión les llamamos eléctricos y algunos detalles para que entiendan un poco el tipo de dispositivos que estamos desarrollando empezando con el tipo de sensor llamado lateral flow parecido con el sensor de embarazo aquí se muestra como se ve digamos puede ser la hayan visto pero dentro tiene unas papeles con propiedades diferentes que las utilizamos para poner algunos componentes que os voy a explicar a continuación primero de todo deciros que estos dispositivos están producidos a base de papel a base de nitrocelulosa nitrocelulosa es un material digamos verde que se considera es interesante que ya que tiene por la ciudad porque el papel es poroso hace que una vez introducimos un líquido por fuerzas de capilaridad el líquido puede correr entonces son plataformas que no necesitas ninguna fuerza para hacer correr el líquido sino por la capilaridad el líquido puede mover eso es muy importante porque necesitamos energía entonces les llamamos también dispositivos de energía cero también podemos integrar aquí como os voy a explicar a continuación varios tipos de neopartículas y haciendo de esos dispositivos muy interesantes y muy sensibles la idea es tener esos dispositivos tan sensibles y tan simples como el papel de pH la gente que bueno puede ser desde la escuela digamos secundaria los que trabajan en laboratorios de química utilizan esos papel para medir pH que cambia el color cuando el plan H cambia de un valor a otro porque no hacer el diagnóstico de esta manera tan simple como es hacer un trozo de papel en una solución o poder ser una muestra biológica y ver a base del cambio de color si tenemos o no el virus digamos de manera tan simple entonces por eso utilizamos estos dispositivos que se llaman y aquí se muestra que esos dispositivos tienen están compuestos de varios tipos de papeles y los llamamos con nombres digamos uno es para introducir la muestra luego hay uno que es una parte del papel que se utiliza para absorber digamos el líquido y hace que el líquido que entra en esta parte va corriendo pasando pero donde pasa arranca también nanopartículas utilizamos nanopartículas de oro que están modificadas con anticuerpos y otros anticuerpos que interaccionan digamos para poder darnos la señal que queremos dar y aquí hay un vídeo que muestra cómo este dispositivo puede trabajar se ve como cuando se introduce el líquido puede ser por ejemplo una muestra de sangre o puede ser una muestra de urina o saliva etcétera el papel sirve de filtro entonces está a la vez filtrando la muestra y hace que en su interior corra solo la muestra que nos interesa y sobre todo esa parte de muestra esas proteínas más pequeñas que están pasando y en su camino encuentran las partículas de oro en nuestro caso y interaccionan con ellas a través de los anticuerpos y van corriendo pasando esta zona de conjugación en la zona que se llama zona de detección y zona de control así que una vez todo eso haya pasado estamos hablando de un par de minutos o máximo diez minutos lo que vemos es aparición de unas líneas de color como podéis ver aquí hay una línea de control que siempre tiene la misma intensidad que significa que el test funciona bien y hay otra línea que aparece con intensidades que varían y que en función de la intensidad nosotros lo medimos a través también de un teléfono móvil o también podemos relacionar la intensidad de estas líneas con la cantidad de lo que queremos detectar incluso podemos decir digamos la cantidad de proteínas que aparecen en la muestra etc. y con todo eso nosotros hemos diseñado un sistema a base de estos lateral flow que diseña se ha diseñado todo digamos el sistema desde el diseño del ensayo todos los pasos que no les voy a mencionar aquí que se optimizan de hecho últimamente escribimos un review en una revista prestigiosa Nature Protocol que es lo más prestigioso del mundo en cuanto a los protocolos de análisis de otras tecnologías donde explicamos cómo se puede diseñar un sensor a base del lateral flow y precisamente a base de esta experiencia estamos trabajando para producir estos ensayos aquí se muestra un poco la tecnología cómo funciona como se decía a base de papel donde se imprimen aquí se ven las nanopartículas tienen un tamaño de casi 20 nanómetros aquí parece una solución de color rojo porque es el color que absorbe digamos absorben esas nanopartículas de oro que una vez introducidas en el papel secadas luego se cortan y tenemos esos dispositivos prontos para ser utilizados para detectar digamos y utilizamos un teléfono o un sistema de lectura que nos permite digamos incluso valorar estas cantidades digamos porque nos interesa incluso detectar mínimas cantidades digamos del virus o de los anticuerpos que se producen durante la infección y aquí se muestra un poco más detalles del dispositivo incluso cómo responde en caso de una respuesta positiva o en caso de una respuesta negativa donde se ven esas nanopartículas la apariencia de esas nanopartículas después de detectar este dispositivo digamos está actualmente diseñado y lo estamos diseñando frente a una proteína que se encuentra al interior del virus y lo que vamos a hacer ahora es abrir digamos el virus sacar esta proteína y poder detectar ya que esta proteína es más abundante la podemos detectar con más sensibilidad los resultados que hemos obtenido hasta ahora son prometedores aquí se muestran respuestas de estos dispositivos frente a cantidades crecientes digamos de la proteína y de momento incluso sin ningún dispositivo podemos detectar cantidad muy baja a base de esta tecnología y con otras aplicaciones hay una empresa un spin-off que ha nacido de la tecnología de la experiencia del grupo que está en la Vía Terra PeopleDrop está trabajando sobre COVID también desarrollando esta tecnología en colaboración también con otras industrias para poder digamos sacar al mercado digamos un dispositivo ventajoso todavía están en las pruebas clínicas pero los resultados son interesantes digamos es el proyecto FastCov2 hay un equipo digamos que trabaja sobre eso en este spin-off del grupo a continuación cinco minutos voy a ser muy breve en estas tecnologías ya que hay muchos detalles tecnológicos solo tenemos una idea digamos de los que se llaman dispositivos eléctricos los primeros eran ópticos porque se ve el color de nanopartículas de oro y esos dispositivos otros son eléctricos el primero es uno basado en la impresión de Injet Printing bueno es un dispositivo que produce unos sensores de un solo uso parecidos a los sensores de glucosa están trabajando varios investigadores como se ven aquí en este dispositivo en esta pantalla la idea aquí es desarrollar un dispositivo que sea muy sensible y que se conecta también con un teléfono móvil queremos llegar a un dispositivo que sea muy muy sensible y que pueda detectar digamos con la sensibilidad de un PCR aquí se muestra un poco cómo se imprimen los sensores aquí primero de todo se diseñan en el ordenador los sensores los eléctrodos que vamos a utilizar y después de este diseño digamos lo que el sensor hace hace unas medidas eléctricas se llaman medidas de impedancia midiendo la resistencia de la superficie cuando están conectados unos receptores en este caso estamos poniendo unos anticuerpos sintéticos que reconocen de manera muy sensible y selectiva el virus en este caso de momento estamos trabajando con la proteína primero esos sensores se imprimen es como una impresora de despacho así que pueden imaginar que es una producción una fabricación de un coste bajo coste los dispositivos se ensemblan se producen se fabrican en nuestro grupo y una vez estén producidos hacemos las pruebas añadiendo digamos todos los reactivos necesarios para producir digamos tener ese sensor pronto para detectar digamos o sea las proteínas o sea los anticuerpos que queremos detectar después de una serie de estudios teóricos del campo eléctrico sobre la superficie del sensor y después de estar digamos todos los parámetros optimizados y diseñamos digamos fabricamos esos sensores y les caracterizamos para ver digamos su respuesta aquí se muestran un poco detalles del sensor de hecho lo que estamos utilizando son unas bandas digamos conductoras a base de nanopartículas de plata que dan una respuesta muy sensible y son muy sensibles frente a los cambios del corriente y resistencia digamos cambiante durante el proceso de reconocimiento molecular aquí se muestran unos resultados digamos que utilizando el teléfono móvil pero también utilizando instrumentos de bebida digamos convencionales aquí hay algunas respuestas que muestran como el sensor cambia la señal cuando se añada digamos la proteína spike y el sensor nos muestra digamos la señal que está cambiando y también hacemos las pruebas de selectividad frente a otros tipos de virus y otros tipos de analitos que pueden interferir para ver digamos que el sensor es selectivo también otro tipo de sensor que estamos utilizando es uno que puede hacer digamos incluso la monitorización continua este sensor se basa en la interacción digamos de unos anticuerpos sintéticos optámeros a base de un efecto muy interesante porque son unas moléculas que cambian la conformación cuando interacciona digamos en este caso con el COVID entonces tenemos un indicador digamos eléctrico que cuando esa molécula interacciona con el COVID se acerca al eléctodo dando una respuesta entonces podemos ver una monitorizar digamos la presencia del COVID durante el tiempo utilizando en este caso un sensor que está basado en un hilo de oro y con unas herramientas digamos eléctricas pero de interés para estudiar digamos más a fondo la cinética digamos de interacción del COVID con los receptores que estamos utilizando y esta plataforma es muy interesante ya que nos da bastante información digamos en cuanto al receptor que es la parte que da la selectividad la sensibilidad del sensor y estos estudios principalmente una parte de ellas es una parte muy básica es muy importante como referencia para aplicaciones posteriori en otras tecnologías así que estas cinéticas de interacción del receptor con el virus son importantes para estudios básicos sobre el virus pero también para aplicar luego este sensor en varias plataformas que son más simples porque a la hora de aplicar luego lo tenemos el sistema totalmente optimizado y esos estudios sirven anteriormente pero a la hora de aplicar digamos la aplicación es muy simple dando digamos los rangos dinámicos de la interacción que los hemos estudiado en cero y también en saliva artificial digamos con la espera de poder utilizar también masas reales y finalmente otro sensor que es aún más sensible es un transistor de hecho que lo lidera la profesora invitada digamos Cecilia en nuestro grupo en colaboración con Carmen Martínez en CNM y doctor Julio Rosati en nuestro grupo en colaboración con una empresa Grafenea estamos desarrollando esos sensores a base de los llamados transisores de efecto de campo son dispositivos conocidos pero ahora lo nuevo es que esos dispositivos digamos que ya son conocidos de base de grafeno es una capa muy muy fina de carbono digamos que se cubre digamos esta plataforma se utilizan para como plataforma para detectar también el virus una vez diseñado la plataforma lo que medimos digamos son valores de corriente digamos con los en función de cambio de potencial que nos dan valores digamos del virus que se acerca a esta plataforma no voy a entrar en detalles lo que estamos haciendo es primero de todo modificar esta superficie donde está el grafeno con unas moléculas que permiten ante todo conectar y movilizar el receptor en este caso es un optámero frente al SARS-CoV-2 y una vez tenemos el sensor preparado vemos como interacciona con el virus y vemos como esos cambios de señal digamos de corriente y del potencial están cambiando dando una relación digamos muy evidente como se puede ver aquí del cambio digamos de esos señales de corriente frente a la cantidad de la potencia en España los resultados son también muy interesantes cometedores y es aún la fase de poder trabajar en nuestras reales para acabar os intenté enseñaros algunas de las plataformas como os dije al principio el escenario del COVID aunque parece que esté solucionado desde el punto de vista de diagnóstico todavía es una situación muy compleja necesita digamos de varios tipos de analitos de varios tipos de parámetros y en nuestro caso por eso estamos trabajando con varias tecnologías para poder solucionar problemas que tienen que ver no solo con la sensibilidad y de selectividad de la técnica pero sobre todo con el coste entonces esperamos que en las semanas que vienen poder digamos valorar la eficiencia y los sensores en muestras químicas en colaboración también con el hospital químico y otras instituciones en Cataluña eso es todo y quería agradecer todo el grupo de investigación y también a ustedes por su atención y si tenéis alguna pregunta con mucho gusto os daría respuesta muchísimas gracias Hola ¿Arben? Sí Buenas tardes Arben pues magnífica conferencia y muchísimas gracias sobre todo por lo que decía desde al principio por ese esfuerzo que tú y todo tu grupo estáis estáis realizando y realmente pues esperemos que esto que nos decías ahora y que de todas unas semanas pues sencillamente se puedan obtener pues bueno esto de la sensibilidad y sobre todo de esta cuestión del bajo del bajo coste y esta aplicación y esta aplicación que como muy bien decías el virus está aquí presente y evidentemente todavía nos queda mucho mucho trabajo por realizar desde la primera conferencia del mes de enero comentamos sencillamente que nosotros estábamos asistiendo a algunas algunas digamosle revoluciones transformaciones en el mundo de la ciencia de manera muy importante es decir el hecho de tener unas vacunas en menos de un año pues sencillamente es algo pues realmente extraordinario es decir hemos de ser conscientes evidentemente está habiendo los problemas de distribución el tema de las farmacéuticas las ventas en fin todo eso pero como científicamente hablando el hecho de poder tener vacunas ya a estas alturas pues es un hecho es un hecho realmente extraordinario de la misma manera también se puso de manifiesto se ha puesto de manifiesto otra de las cuestiones que de alguna manera al principio he apuntado es decir ahora no es una cuestión tan solo de los médicos o sea de las personas que investiguen en el ámbito de la biomedicina de los epidemiólogos etcétera sino que fundamentalmente aquí lo que es necesario lo que es necesario es una colaboración un aumento de lo que es la colaboración interdisciplinar lo que estamos hablando tú mismo dices no no es que yo no soy médico no soy biólogo molecular soy químico y entonces claro aquí estamos se pone de manifiesto como cada vez más la investigación científica necesita esa íntima esa íntima colaboración esa íntima colaboración entre entre todos entre las diversas disciplinas porque los químicos sin los físicos los físicos sin los biólogos moleculares los biólogos moleculares sin los médicos y todo y todo lo que es digamos ese 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 círculo desde luego yo me parece que es muy muy aleccionador muy aleccionador ese esfuerzo que estáis que estáis que estáis realizando y sobre todo hay algunas ideas que que particularmente pues me me llaman la atención me llaman la atención de manera muy positiva como es el hecho de que de que de estar diseñando toda una serie de biosensores que sean fáciles de usar y que sean fáciles de transportar eso realmente es muy es muy importante sabemos que el tema de la de la primera la primera vacuna que se certifica Pfizer bueno pues sabemos que el primer problema que se ha tenido que hacer frente es la logística la logística de mantenerlo a 70-80 grados bajo cero claro ahora la nueva vacuna de Johnson & Johnson pues sencillamente es una vacuna que tiene que estar a 2-8 grados de temperatura y que no y que es de una sola dosis y por lo tanto por lo tanto el avance entre lo que es Pfizer y lo que es Johnson & Johnson pues realmente es como estos dispositivos que vosotros estáis diseñando es decir pues lo que todos ya conocemos son los dispositivos de embarazo de lo que es el control de glucosa pero ahora todavía todavía mucho más entonces en este en este sentido en este sentido yo Arben lo primero que te quería preguntar es Europa está haciendo grandes esfuerzos grandes esfuerzos sobre todo para no quedar para no quedar digamosle atrás en lo que es la carrera mundial por la ciencia hemos de ser conscientes de que la competitividad entre las universidades los grupos de investigación los países la inversión de los países en ciencia en ciencia es pues bueno pues es lo que marca la diferencia entre unos entre unos y otros pero Europa está apostando mucho por el tema de la tecnología de grafeno la tecnología de grafeno y demás entonces hay un gran programa que es este gran flagship del grafeno del grafeno y sobre todo y sobre todo hay un aspecto importante que se está apostando por esto pero ahora nos encontramos como ha pasado en el caso de España por ejemplo con una cosa tan simple como el tema para las mascarillas es decir las mascarillas pues todo el mundo es consciente de que se necesitan mascarillas pero resulta que no tienes la industria preparada para las mascarillas entonces en este sentido toda esta serie de kits que vosotros estáis preparando con estos bajo coste esta alta sensibilidad y demás tú piensas que por ejemplo en Cataluña en España hay la suficiente potencialidad de producción para poder desarrollar esto a nivel industrial cuando vosotros tengáis ya los productos preparados esos kits preparados y decir oye no yo voy a poder realizar esa transferencia a una industria a una industria en fin a una empresa para que eso lo produzca de una manera masiva hoy mismo por ejemplo por ejemplo pues sale por ejemplo la vanguardia se cita pues del instituto de tecnología química el IATA del CSIC de Valencia como ya han producido una mascarilla biodegradable biodegradable que se va a producir precisamente en una empresa en Cataluña entonces respecto a esta serie de kits que vosotros estáis preparando grafeno etc esos cuatro grupos de trabajo que vosotros tenéis Arben ¿tú cómo ves el hecho de esa transferencia? ¿puede ser fácil esa transferencia? ¿puede ser fácil esa producción de esos kits? sí es muy importante la pregunta de hecho aunque parece fácil y lo que estamos trabajando son tecnologías que son de bajo coste aún así necesitan digamos una cierta industria que pueda hacer frente a todo eso ante todo deciros que con la tecnología que tenemos en nuestro grupo detrás de la tecnología tenemos también un spin-off que se generó digamos a base de esa tecnología de lateral flow que es PeopleDrop que de hecho está a cargo de hacer digamos el paso más allá digamos de lo que se hace en el grupo de investigación y está más cerca del contacto con industrias para poder llevar a cabo estas transferencias de tecnología fácil o no es porque la demanda para estos tipos de dispositivos es muy grande y sobre todo es muy importante que sea una industria que sea capaz de poder fabricar cantidades grandes y sobre todo con las características adecuadas en cuanto a la sensibilidad y reproducibilidad digamos de los dispositivos y eso es un problema en general digamos que tenemos en España que la investigación está yendo bien en general pero todavía tenemos el gap digamos lo que hacemos con las industrias yo diría que es difícil pero yo espero que se encontrarán también fórmulas a través de colaboraciones acuerdos con grandes empresas para transferir la tecnología a otras empresas o sea nacionales pero también internacionales porque si hay una tecnología que funciona no debería haber barreras pienso que en cuanto a ponerlo al servicio digamos de los que lo necesitan pero aquí entramos en otros problemas digamos pero yo diría que sería en principio posible o sea con empresas industrias españolas o extranjeras a base de algún acuerdo porque esos dispositivos tecnologías para producir esos dispositivos ya han demostrado que existen para otras aplicaciones y por qué no ahora poner esas tecnologías en función también del COVID entonces es cuestión de bueno hacer acuerdos a nivel nacional internacional para poder enfrentar la situación yo quiero repetir también la importancia que tiene digamos y que ha demostrado esta situación de la importancia de colaboración pero también la importancia de poner conjuntamente los esfuerzos en todos los ámbitos y también igual como la vacuna igual para el diagnóstico porque igual como para las vacunas hay varios y ha habido una gran competición también y varios tipos de vacunas salieron también en el campo de diagnósticos la situación es lo mismo pero es muy importante que ahora que la demanda es alta y que todavía habrá demanda para esos tipos de dispositivos y también pensando en futuras pandemias es muy importante que se ponga un poco a orden en sentido de la colaboración y llegar a los acuerdos y también para la investigación la necesidad también de financiación porque también estos dispositivos esas tecnologías que parecen aunque parecen simples todavía necesitan más recursos y nosotros estamos estudiando también otros proyectos porque teníamos de CECI que era un proyecto muy modesto pero para poder hacer algo que sea robusto y que llegara a hacer lo que os decía al inicio la detección múltiple estamos todavía más recursos y estamos a la espera que nos apoyen para llevar a cabo porque creemos que son tecnologías muy interesantes como decías también en la discusión antes la idea que tenemos es igual como el tema de vacunas que se produzcan en varios sitios y que sean disponibles donde se necesitan nosotros lo que queremos hacer es tener tecnologías de sensores y que sean incluso tecnologías transferibles que se produzcan en los sitios que los necesitan ¿por qué? porque son tecnologías que a base de impresión que se pueden imprimir en varios sitios si tenemos algo robusto y que funciona eso se puede producir y no hace falta que se transporte no hace falta que haya un centro solo porque luego habría problemas de transporte del tiempo burocracia etc. Muchas gracias Álvaro entonces yo querría apuntar las personas que siguen estas conferencias saben que yo insisto muchísimo en el hecho de que nosotros los ciudadanos tenemos que como reclamantes hemos de reclamar sencillamente a los poderes públicos que sencillamente esto no es un gasto sino que esto es una inversión y esto es inversión entonces la inversión en la I más D es cada vez más fundamental este es y a partir de este tipo de trabajos pues sencillamente eso se pone manifiesto esto de una parte un segundo aspecto que querría comentar es el hecho de que en estos momentos pues el profesor Mercose pues ya nos ha indicado que haya más de 300 millones de personas que se han vacunado en el mundo pero hemos de pensar hemos de pensar que esos 300 millones de personas fundamentalmente se concentran en una serie de países porque hay otros muchos países otros muchos países por ejemplo en África subsahariana en el cual las vacunas no están llegando ni muchísimo menos entonces claro este tipo de productos que son fáciles de producir y de aplicar podrían ser una gran ayuda ahora para la COVID pero evidentemente para otras hemos de pensar que recientemente la OMS también este mes de febrero concretamente el 5 y el 21 de febrero detectaron unos brotes de ébola en el Congo entonces bueno hace unos años ya hubo unos brotes de ébola o otro tipo de periodos pues bueno tener esta serie de dispositivos que son fáciles de producir fáciles de aplicar pues sencillamente sería un paso realmente importante para la búsqueda en la búsqueda de una digamosle una mayor justicia una mayor justicia digamosle en lo que es la lucha la lucha una mayor igualdad una mayor equidad en la lucha contra las enfermedades y ahora una pregunta técnica y después abrimos si alguien una persona quiere preguntar alguna cosa más doctor Mercosio nosotros estamos hablando de cada vez más se están buscando pues toda esta serie toda esta serie de nuevos nanomateriales que sean funcionales para aplicaciones pues que sea de fin de carácter biológico y demás entonces bueno se busca pues esas funcionalidades químicas y sobre todo para garantizar una biocompatilidad todo el tema de biocompatilidades entonces claro ahora ahora el fron Mercosio nos ha enseñado el resultado el resultado final o sea el final de que ya hay cosas que ya podemos ya se puede tocar pero yo le quería preguntar técnicamente ha habido algún problema algún problema a nivel a nivel de lo que son la biocompatilidad en el nivel de hidrofilia o de las capas de movilización del carbón etcétera que les haya sido difícil de superar es decir a la hora de preparar esta serie de kits es decir ¿ha habido algún punto central que ha sido realmente determinante para ir adelante o para ir detrás o sea para cambiar la investigación o no es decir no estamos yendo por aquí pues perfecto estamos yendo por allá pues nos equivocamos porque no nos está dando resultado porque tal aplicación tal producto etcétera era básicamente esto porque creo que eso para mí debemos de todos ser conscientes de que sencillamente de que la investigación pues lo que nos presenta el profesor Mercos es realmente extraordinario pero claro antes de llegar aquí se han tenido que hacer muchas pruebas y se han tenido que hacer muchas o sea no es como se diría en catalán arriba y tal si es verdad porque lo que os enseñé era principalmente lo que llegamos a hacer lo que está funcionando pero para llegar aquí hay un camino muy largo y mucho esfuerzo y muchos problemas siempre en un laboratorio lo que siempre nos enfrentamos que es algo normal para los científicos es trabajar con cosas que no funcionan yo siempre digo a mis colaboradores estamos aquí para solucionar problemas no estamos para cosas que funcionan cosas que funcionan ya van en una empresa aquí estamos para cosas difíciles cosas que es difícil de conseguirlas y principalmente con el tema de biosensores que estamos desarrollando hay varios problemas hemos tenido principalmente el problema más importante a veces son los receptores que utilizamos porque en todos los sensores es muy importante el componente más importante es el receptor en este caso podría ser un anticuerpo una sonda de DNA y esos receptores son componentes que normalmente son disponibles comercialmente y se compran pero son muy caros pero tienen el problema que sobre todo en los anticuerpos que su eficiencia a veces no es adecuada y lo que ocurre muchas veces y también el problema que ha habido incluso con los dispositivos que se vendieron en España del COVID y que no funcionaron lo que falla normalmente son esos receptores que son anticuerpos que no han sido bien caracterizados por la rapidez digamos de la venta o también por algún factor que afecta su estabilidad y hemos tenido que cambiar receptores de un sitio a otro digamos de una empresa a otra para ir encontrando el receptor que mejor funciona pero también otro problema importante son la parte del transductor que decimos donde es la parte donde esos receptores se inmovilizan y ese es el componente de los componentes principales del sensor y uno de los requisitos que tiene este componente es su reproducibilidad si no tenemos una tecnología de fabricación que asegure una superficie igual en todos los dispositivos eso genera errores porque te puede generar cualquier tipo de respuesta falso positivo negativo lo que sea porque lo que estás pidiendo no es la señal que tú estás esperando sino son cambios de señal que vienen por la falta de reproducibilidad de la superficie por eso estamos trabajando bastante con la calidad de las tintas para mejorar estas tintas la calidad de la impresión jugando digamos con la arquitectura digamos de esos dispositivos para poder llegar digamos a tener un dispositivo que sea robusto y eso son dos para mencionar pero hay varios otros problemas que siempre cada día a veces uno encuentra cosas para solucionar llegar al punto donde estamos es fruto de un trabajo muy enorme como os decía que es un grupo grande que estamos trabajando pero de momento hemos solucionado algunos de los problemas pero todavía hay que enfrentar otras cosas que tienen que ver con la aplicación en muestras clínicas y hacer los dispositivos más robustos Muy bien magnífico magnífico muchas gracias y evidentemente lo que dice el doctor Mercosi realmente es muy importante es decir la investigación la investigación sencillamente realiza muchas preguntas muchas preguntas respuestas si tienen algunas se consiguen y se consiguen algunas soluciones a esas preguntas pero para llegar ahí se necesita un gran esfuerzo personal y un gran esfuerzo de las instituciones por eso cuando muchas veces se habla de que en España hay el 1.24 de inversión del Producto Interior Bruto y se habla de otros países que están por encima del 3 o incluso están llegando al 4 claro eso marca la diferencia en muchos aspectos y demás en fin no sé si alguna persona querría entrar en directo realizar alguna pregunta al profesor no pues muy bien pues lo vamos a dejar aquí y sobre todo muchas gracias al profesor Mercosi por haber estado hoy con nosotros por haber compartido con nosotros esta hora esta hora de su tiempo que como todos se pueden imaginar pues él va muy apretado con toda esa serie de grupos y esta serie de investigaciones profesor Mercosi sencillamente muchas gracias mucho ánimo y esperamos que pronto más de uno de esos kits de esos productos puedan llegar a nuestras casas a nuestras fronteras a nuestros hospitales y demás muchas gracias a todos y les esperamos la semana que viene que haremos la última conferencia de este ciclo de este ciclo de este invierno que será dedicado al tema de COVID y al tema de medio ambiente concretamente el tema de la COVID por lo que es la continuación aérea y demás de la directora del Instituto de Diagnóstico Ambiental Teresa Teresa Mero muchas gracias a todos cuídense mucho Arben muchas gracias un gran abrazo muchas gracias muchísimas gracias para todos adiós buenas tardes gracias buenas tardes gracias adiós